22 25 96 91 06 es nuestro teléfono por si tienen alguna duda pregunta o quieren contactar a alguno de nuestros colaboradores como fernando thompson nuestro experto en tecnología que hoy nos trae un invitadaso como estás fer que tal mi querido gil que tal como están todos en casita y pues la verdad muy bien acompañado está con nosotros josé luis que de verdad es ponce el josé luis ponce lópez él es director de tecnologías de la información de la nubes y está visitando puebla cuéntame fer porque está josé luis aquí estamos buscando hacer sinergias yo creo que una de las cosas que en este país como ya lo hemos platicado en otras ocasiones es el tema de tecnología e innovación pero otra de las cosas que necesitamos es el trabajo en equipo y trabajo en equipo es algo que afortunadamente en el ámbito de las universidades y de la tecnología se da que bueno que no soy político gracias a los ingenieros entonces sea su universidad pública sea su universidad privada un instituto tecnológico no importa que estés en la sierra o estás en la parte urbana que compartamos precisamente y hagamos sinergias y es ahí que viene la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior y en el capítulo que tiene que ver con tecnología y con innovación lo encabeza precisamente aquí mi colega josé luis ponce que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y bueno en el en el facebook live estábamos platicando se puede porque uno pensaría que las universidades sobre todo las instituciones de educación superior son enemigas acérrimas y lo que menos quieren es compartir la tecnología o todo lo que tiene que ver con 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 estos temas no y tú me dices no si se puede si se puede si claro que sí si estamos hablando de un ámbito académico también de investigación pero sobre todo académico si si es posible lo hemos logrado en algunos proyectos prueba de ello es que conformamos un comité de tecnologías de las universidades la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior la anuyes representa a 191 universidades públicas privadas institutos tecnológicos universidades tecnológicas centros de investigación o sea es una gama diversa además a lo largo y ancho del país con distintas culturas formas de pensamiento necesidades problemáticas y finalmente muchas áreas de oportunidad comunes que se han estado explotando y justamente es el objetivo de este comité hacer una coordinación para entender mejor las problemáticas y sobre todo hacer un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías hacia el interior de las instituciones de educación superior ahora que se hace en una reunión de este tipo jose luis digamos están todas las diferentes universidades y comparten bueno yo estoy haciendo esto y me está funcionando y el otro puede decir ah pues yo estoy haciendo esto y también me está funcionando pero lo que tú estás usando de eso se trata de intercambiar lo que estás haciendo hablando hacia efectivamente a corazón abierto compartir tus secretos se da mucho y si como tú comentas a corazón abierto en el sentido de que hay una gran relación entre los responsables de tecnología esa gran relación somos representantes de instituciones pero finalmente somos personas y generamos relaciones de confianza esas relaciones de confianza generan muchísima colaboración porque hay necesidad simplemente y porque todos nos dimos cuenta que necesitamos asociarnos que necesitamos trabajar en conjunto y hacer sinergia y sobre todo la unión de todos puede ayudar a resolver grandes problemas nacionales de hecho en el evento que hacemos es un punto de encuentro una vez bueno en distintos hay distintos foros tenemos reuniones presenciales tenemos reuniones también a distancia y además programadas semanalmente resolvemos y damos solución a muchas problemáticas en algunas no tan rápido verdad lo que podemos lograr a través de estas sesiones de trabajo conjunta es entendernos conocer las necesidades exponer nuestras problemáticas y llegar a acuerdos comunes en muchas ocasiones no van a estar las 191 universidades en común acuerdo inmediatamente pero 2345 o 10 universidades si se reúnen y resuelven problemáticas eso es bien importante generar sinergia y algo que es bien importante y siempre lo mencionó no es cooperación es colaboración cooperación es yo te coopero con esto y adiós no 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 aquí es un trabajo continuo es colaboración y no sólo es sustentar con un apoyo económico también puede ser sustentar con un apoyo de personal de experiencia x universidad o instituto tecnológico puede tener gran experiencia y dice yo los capacito si tú te quieres capacitar por fuera con una instancia privada te va a salir carísimo y yo te digo sabes que apóyame apóyame con el instructor yo te lo mando y capacito a tu personal son ejemplos de esas sinergias y que nos dan grandes resultados en distintas temáticas sobre ti claro ahora hablando de tecnología fernando thompson aquí presente es uno de los principales picudazos de una de las universidades privadas más importantes de puebla y algo y por cierto recientemente reconocido como tal así que muchas felicidades por el reconocimiento muy merecido y en alguna ocasión estábamos platicando sobre que nunca es suficiente tú puedes invertir cualquier cantidad de dinero en esa parte tecnológica para estar al día así hoy 29 de agosto 2018 resulta ser que mañana ya es obsoleto no entonces nunca va a haber suficiente dinero para estar al día no y hay universidades que obviamente eso lo ven como común una terrible desventaja mira para muestra basta un botón o como dice mi mamá no tienen llenadera los jóvenes estudiantes que están en preparatoria y que están a la universidad un ejemplo es el ancho de banda a internet el acceso a internet cuesta y cuesta mucho dinero todos los jóvenes cuando llegan a la preparatoria sus universidades al politécnico y demás lo que quieren es conectarse y lo que se quiere conectar para cuestiones académicas académicas es mis estudios que estoy haciendo de preparatoria universidad y de investigación pues son nuestros investigadores los famosos maestros o los doctores que están haciendo una investigación en específico entonces esa conexión de ancho de banda es fundamental lamentablemente méxico sigue siendo bastante caro en esos temas y las universidades pues hacen lo que pueden con el dinero que está ahí esta economía de escala cuando tú te juntas con varias instituciones universidades yo puedo poner de acuerdo contigo con institución a y con la institución b para que negociamos en conjunto y entonces de lo que tú tienes más lo que yo tengo más lo que él tiene negociamos en conjunto y podemos comprar más ancho de banda para nuestra institución y que nos haga caso el proveedor de telecomunicaciones entonces ellos tienes una ventaja vas a aumentar el ancho de banda por ejemplo en la institución en la que está trabajando ya tenemos 12 gigabytes de ancho de banda y son como 9 mil 500 estudiantes venimos platicando ahorita josé luís y yo es la es es la tasa más alta que existe en méxico y tú crees que mis estudiantes están en que hay qué bueno por fin ya tengo la velocidad no quieren más porque ahora quieren bajar vídeos más rápido quieren combinarlo con la parte de vídeo de entretenimiento más aparte de la red de sociales más lo que tienen que estar haciendo de tarea tienen más de tres dispositivos con los que se conectan y demás y lo mismo pasa con el software entonces tenemos que ser muy inteligentes a la hora de hacer las negociaciones las universidades porque los presupuestos son finitos y las necesidades son muchas hay que comprar hardware software telecomunicaciones entrenamiento capacitación para los profesores porque estás hablando gil de los futuros profesionistas que van a ocupar los puestos de empleo así como crear nuevas empresas no ahora qué tanto por ejemplo en este caso en la general en las universidades se logra crear nuevas nuevos software o nuevo hardware que se puede utilizar en otras en otras instituciones mira hay universidades de vanguardia universidades que son líderes en el tema llámese desarrollo de sistemas o implementación de hardware llámese ruteadores instalación de servidores super cómputo por ejemplo es un tema bien importante que no hay mucho en méxico pero que esas universidades de una u otra manera están generando aplicaciones están generando sinergia están compartiendo sus infraestructuras están compartiendo sus experiencias sus expertos y a su vez están formando a otros y eso de una u otra manera pues forma comunidades comunidades como las redes sociales por ejemplo claro este y que además estas ahora nos ayudan para todavía consolidar mejor a las a las comunidades del área de tecnología y son comunidades orientadas a determinadas temáticas nosotros por ejemplo manejamos tres ejes estratégicos tres comunidades una sobre estrategias de tic otra sobre adquisiciones como bien comentaba ahorita fernando para negociar y todo esto y no son dos o tres universidades son 191 entonces ya si llegaron 191 y también sobre ciberseguridad esas tres comunidades al menos hay más necesidades sabemos pero queremos ir a paso seguro sobre estas tres empiezan a generar productos resultados estos resultados se comparten te doy un ejemplo trabajamos con un instituto de ciberseguridad de españa ellos nos compartieron el expertise para hacer un kit de ciberseguridad y nosotros con esta comunidad y liderados por una gran universidad también pública se genera el kit de ciberseguridad con cuestiones gráficas videos tutoriales ese es un producto para la 191 y público en general fíjate nada más la verdad es que este trabajo es bueno conocerlo saber que se está realizando josé luís yo te agradezco mucho tu visita tu visita a puebla tu visita al programa gracias por aceptar fer gracias por ponernos en contacto con josé luís y gracias por estar con nosotros un honor de muchas gracias un super honor